El principal cometido de designar un día específico al medio ambiente es concientizar y sensibilizar a la opinión pública mundial en relación a temas ambientales y que a su vez estos temas pasen a tener la debida atención política. En épocas en que la tierra sufre agresiones constantes y la explotación de los recursos naturales es cada vez más irracional, se hace necesario más que nunca tomar medidas que detengan inmediatamente el deterioro ambiental. Lo único que garantizará un futuro más próspero y seguro a las nuevas generaciones es un cambio de actitud urgente ante los temas ambientales. Pero casi siempre las preocupaciones de los gobiernos no se traducen en medidas concretas y se comprueba que una y otra vez las cumbres mundiales destinadas a tratar los problemas medioambientales chocan indefectiblemente contra poderosos intereses económicos en el momento de tomar medidas. Este año además ha sido declarado como el año internacional de los bosques y precisamente la consigna de la presente edición del Día Mundial del Medio Ambiente es Bosques, la naturaleza a su servicio. La idea es destacar la relación indisoluble entre la calidad de vida y la salud de los bosques y los ecosistemas forestales. La idea es destacar la relación indisoluble entre los bosques y los ecosistemas forestales.